en el día de hoy estamos muy dormidos estamos por dirigir al dólar grande que el cierre de la pachamama hoy es 31 de agosto y el cierre de la pachamama cierre de pachamama vamos a cubrir y les voy a contar mi experiencia y muchas cosas que hacer muchas cosas que conocer así que me muestro un poco y constemos allá acabamos de llegar a santo de los cobres vamos a hacer un desayuno rápido y seguimos con el viaje acabamos de llegar acá al dólar grande y estoy parado en la plaza principal capaz que en la plaza me estén por atropellar en el día de hoy como dije voy a estar viviendo a flor de piel el entierro a la pachamama una tradición que se vive muy fuerte acá y yo tengo ganas de vivirla como se debe hoy vamos a estar ya es el cierre de la fiesta de la pachamama hoy vamos a estar en el cerro sagrado que vamos a subir junto con la comunidad colla y con qué fin se hace todo esto este fin es obviamente el ritual del agradecimiento a la madre tierra es increíble como te cambió la cara adentro estaba de la bola boludez y ahora se hace el serio acá a las 3 de la tarde entonces empieza todo en el cerro sagrado tengo la pregunta que es el cerro sagrado el escenario se hace todo el evento la bien buenísimo y que es para vos este este festival es como una navidad por él ahí es el cerro sagrado en este vídeo voy a recolectar información de diferentes lados es como una especie de tipo de detective o algo así detective me queda grandísimo pero bueno son las 1 del mediodía y ya nos están llamando a comer me permiten robar imágenes de esta exquisitez de comida que es la distincha rico va a comer la pachamama hoy la malcrian mucho permiso puedo pasar a la fábrica donde está saliendo todas estas cosas tan ricas no no puede quiero ver de dónde salen estas cosas tan muy ricos cuántos tamales tiene acá 100 100 cuántas personas lo hicieron 3 personas 100 como pretende que suba la subida después de comer todo esto se baja bien toda la comida no me tengo preocupado y como tranquilo la baja bueno gracias y muy rica la comida nos vemos a la noche alta comida que vendría a ser todo esto como un museo histórico son todo recopilaciones de todos los pueblos rurales Italia, Francia, Checolovaccia internacional 100% si, todo Noruega, Francia pero tiene todo, que viene gente que me visita y pasan por acá lo que me llamó mucho la atención esto de ovnis cosas extraterrestres si, mire a ver no me diga que usted tuvo contacto con los extraterrestres porque ella me mueve ¿habrá uno ahí arriba de la Pachamama o no? no se aparecen ahí son casi las 2 y 10 en 50 minutos empieza la gente a subir por este cerro sagrado que tenemos acá me dijeron que la tradición es desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde me recomendaron que esté bajo sombra este es el lugar donde dormimos perdón por molestarlo en su momento de siesta ¿cuántas camas habrán acá? 9 cuchetas digamos osea son 18 personas que vamos a dormir acá espero que nadie ronque son las 3 de la tarde y todavía no hay gente subiendo yo me esperaba todo unas 300 mil personas osea bueno no 300 mil me esperaba 200 aunque sea subiendo todos a la vez y no hay nadie estoy buscando aunque sea alguien de alguna tribu la verdad parece un pueblo fantasma porque no hay nada osea no hay sonido no hay nada, no hay movimiento no hay nada, nada sigo sin encontrar gente y no creo que todos se hayan teletransportado mágicamente a la cima del pozo sagrado ya no se donde buscar gente ¡GENTE! ¡GENTE! ¡Hola! ¡Nadie contesta! ¡Necesito ayuda! Mágicamente me desapareció un ratito y ahora hay 50 mil tribus allá arriba aparecieron allá mágicamente ¿Qué significa cada una de las cosas? es la comida para Pachamama ajá toda la comida sin sal para poner a mi pozo cuando sacamos toda la bebida después que servimos todo ¿Qué se le da a la Pachamama? cigarros, coca, alcohol ¿y qué representa todo esto? por favor ahí vamos pasando la bandera es un agradecimiento a la Pachamama bandera muchísimas gracias y los invitamos a seguir con el ritual ¿en qué consiste el ritual? en dar la comida, la bebida y agradecer, pedir por un año ¿por un año próspero vendría a ser? claro, un año mejor ajá ¿y qué le ofrecen? estaba viendo allá que hay un montón de alcohol sí también se ofrece la bebida que queda para el año ahora vas a ver que ya va a salir lo que el año pasado se ofrendó va a salir ahora y eso se tiene que brindar a la gente ajá a los visitantes, bueno y a todos y a todos uno de los eventos sagrados se va a salir en la gente ahí en la gente un año llevan las bebidas ahí enterradas sí y eso después se toma sí y lo que sobra allá se vuelve a guardar no, 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 no todo se toma Aproximadamente ya hay 50 personas y vemos que a medida que va pasando el tiempo va llegando más gente, que se va sumando. Cualquier persona puede acercarse a hacer una ofrenda. ¿Y qué se ofrece? Nosotros elegimos de lo que está ahí que ellos brinden. Yo no sé nada de ketchup pero quiero aprender aunque sean las palabras básicas. Estamos usando esta hoja de coca. Coquiano, en castellano. Era en su idioma en queso antiguamente. Acuyiricuspa mama. Acuyiricuspa. 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 Estas son todas las bebidas que quedaron del año pasado. ¿Se conservan? Sí. ¿Qué valor tiene para ustedes tomarlo después de un año de...? Es que lo toma la pachamama. Es brindarle a la pachamama. Es como compartir algo con ella. Y ella ahora lo que ha dejado nosotros compartimos todo este año. Y volvemos a dejar para el próximo año. Acá vemos los diferentes tipos de alcohol. Hay vinos. Alcohol letílico. Distintos tipos de licores. Soda. Licor. Hay licores de todos los tipos, de todos los colores. O sea colores que pensé que no existían. Ahí están acá. ¿Cuánto saco? Eh, como quiera es para coger. Ah. Ahora van a empezar a hacer el ritual. A pasar de a dos. Porque siempre se pasa de a dos. Escuche que hay multa. Tengo entendido que es tomar. Vamos a preguntar a la gente. ¿Cuál es la multa? Se hacen mal las cosas. Porque acá la justicia funciona diferente. ¿Cuál es la multa? La multa es la bebida. Toma tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y de qué depende la multa? Del error que haga. Va y tira la coquita con una sola mano. Lo mismo. Usted tiene que tener dos manos. Con las dos manos. Si usted tira el alcohol así es como que está despreciando. Lo está despreciando. Entonces tengo que practicar antes. Porque si usted me tiene multa por todos lados. En serio me tengo que practicar porque no quiero estar en un estado alcohólico. Va a tomar, dejar y lo demás tirarle primero a la pacha. No es necesario terminar todo el vaso. Por eso acá si vos pensás tomar un poquito tirale mucho. Gracias, gracias. ¿Te doy permiso antes? Sí. ¿Cuál es lo que pasa? Permiso pacha. Salud. Fue mi primera vez acá en la fiesta de la Pachamama. Me llamó mucho la atención. No lo dudé y vine. Me pareció muy interesante. Suena bien. Necesitando por primera vez. Necesitando a dirigir lo que es el ritual a la Pachamama. No, como multa. Como multa. No, 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 no. Están en la pacha mamá, señor. Bueno, aparte con la pacha. Te comparto un poco de pacha. Permiso. ¡Chachero, puro! Salud. Vos que la tenés clara. Necesito cometer la menos cantidad de multas posibles. ¿Qué sentido? No me veré. Intentar a la gente no hacer ninguna multa. ¿Cómo hago un ofrenda? No, yo me la podés hacer más. O sea, vos estoy preguntando. En nuestro ceremonio. Bien, pero ¿cómo la hago? Arrodillado firme, 90 grados. Arrodillado. Bien. A causa de las multas y la excesiva multa, mucha gente de ahí ya está sintiendo los efectos del alcohol. Yo es como que me estoy haciendo hiper pelotudo. Me dan para tomar y le comparto todo a la pacha porque no hay que ser aguita con la pacha. Así que si tomo una gota o no tomo nada. No sé en qué momento tengo ahora una bandera y ya sé qué palabra le sirve. Decir cuchilla, cuchilla, que significa alegría alegría en quechua. Bueno, después de varias horas estamos comiendo todos. Prensa, artistas, personas de acá, turistas. Todos estamos acá reunidos. Necesito saber el... Otra vez. Necesito saber el menú de hoy. Me lo exigen de producción. El plato principal es arrollado de pollo. Y el segundo plato es ensalada rusa con vacío al horno. Después de la comida van a hacer un show con varios artistas. ¿Hasta qué hora dura todo esto de los shows después? No tiene mucho que ver con acá. Hasta las cinco de la mañana. Cinco de la mañana. Están todos acá. Después sacan las mesas me imagino. En esa baile y ya vale todo. Claro. Bueno, terminamos de comer. Ahora prácticamente siguen hasta las cinco de la mañana. Las cosas son casi las doce. Yo creo que ya está suficiente. No quiero mostrar... Ah, guys. Hay un show. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo deberá que tira. Y a él. A él que está. Cortemos acá. Cortemos acá. Lo importante era mostrar la tradición. Cómo se vive y aprender a vivir la tradición de la Pachamama. Que no sé si lo hice bien o no. Lo único que me fue más o menos fue como había que fumar. Yo nunca fumé mi vida. No se ven ni que metés cigarrillos. No se ven ni que metés cigarrillos. Es el polio de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado esto de la tradición del cierre de la Pachamama. Igual me re quemen. Es el polio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Y... Chau.